Yo con la limpieza, vas con espalda mojada, desde que vive en Madrid, fluido alarma y cucharada, lo que ha visto es a la vida, primo hermano de Keith Richards, profesor de pulso y púa, canta una conmigo, pisa, rock and roll, rock and roll, rock and roll, hayasúa. Hay una lágrima en el mundo del mundo, un de Dios desesperado, para ni évanos a la La cantante tiene sobrevolar La 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 Ya no sabevolar La 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 Tiene sobrevolar Palacio Chico, cantora del Chico El padrino no se hace de final, los violadores de los jardines de en el sobrevojado. En el sobrevojado, 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 corriendo a faltar, saliendo la estupida. Y un beso su nombre, y un beso no irá Ayer murita de un guiado marromero Por manos manos se le empujara con el rey Cuando se acuesta, la mano se le hace Represor en los manos, la mano a la mano a la mano Por manos manos se le empujara con el rey Cuando se acuesta, la mano a la mano La última guerra fue lo malo a mis actiá En los ritmos de Navao, mis soldados Por manos se le empujara con el rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!